Participado el domingo 8, se va a realizar un desfile a beneficio de la Comisión de Damas del Hospital en un lindísimo lugar en Los Troncos. Y Gabriela, bueno, es la titular de este hermoso lugar, Susana y Nélida de la Comisión de Damas. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, cuéntenos. Bueno, en realidad este año surgió la idea del Salón Cumple 20 Años y la idea era hacer algunas promociones y en base al festejo. Dado que, bueno, por situaciones personales yo perdí una hija y, bueno, ella estaba estudiando medicina, entonces nada mejor que pensar en ayudar al hospital. Así fue como surgió la idea. Y, bueno, me junté con la comisión y la idea era armar algo diferente, donde haya un desfile, donde va a haber subasta de obras de arte, de artistas locales, va a haber premios, tenemos cerca de 20 premios re lindos, y, bueno, y va a terminar con un par de canciones que va a cantar Eduardo Rodríguez. Bueno, la idea era hacer algo diferente. Así que una fiesta. Y nosotros agradecidas como comisión de la generosidad de Gabriela. Sofía. Sofía. Entonces... En memoria de Sofía. En memoria de Sofía. Sí, sí. Así que nosotros eso, ¿no? De agradecerte porque nos eligieron como beneficiarias y, bueno, qué mejor para poder juntar un poquito más de dinero para ir al hospital, ¿no? Sí, sí, que tanto lo necesita y, aparte, bueno, la idea de hacer algo distinto es para llamar un poco la atención y generar un evento que atraiga... Y que atraiga... Sí, sí. Una cosa distinta a lo que es simplemente un desfile. Se agregan cosas más para que sea más atractivo el evento. ¿Esto va a ser a qué hora? A partir de las 18 horas. 18 horas. Bien. Que, viendo el pronóstico, creo que nos va a acompañar. Sí, por suerte parece que sí. Así que hay que aprovechar esto. ¿Dónde consiguen las tarjetas? ¿Cómo pueden comunicarse? Hay un celular que estoy viendo que termina en 2812. El mío. El tuyo. ¿Querés darlo? Porque hay gente que puede verlo en la pantalla y gente que lo va a escuchar en la radio. Bien. Es 672812. Bien. Y si no, por la página de Instagram, los troncos Tandil o M. Gaby Lorenzo. Y si no, alguna de ustedes también. Sí, después las casas que, por ejemplo, Ornega también tiene tarjetas. Y también tiene tarjetas para ofrecer. Sí. Así que cualquiera de esas casas. Ornella, Antú, Bats, Macay. Sí, y Ana de Rigamar también. Y Ana de Rigamar y las chicas de Misia. Además de las rifas. Aparte sí. Tenemos rifas también muy económicas y además con un premio hermoso. Mucha cantidad de premios y el primero es un televisor de 50 pulgadas. Así que es muy tentador también. Muy bien. Muy lindo. Además... También queremos agradecerle mucho a Claudia porque está trabajando muchísimo para este evento. Ella y todas las chicas que componen su grupo. Así que también un agradecimiento muy grande para ellas. Muy bien. Entonces reiteramos la invitación, chicas. El domingo a las 18 horas en Los Troncos. Muy bien. Para no perderlo y ayudar a las damas del hospital que tanto hacen y que tan buen trabajo realizan. Sí, incluso hacemos la propaganda para conseguir más socias también de la comisión. Muy bien. Porque incluso pusimos el débito automático que a muchas personas les atrae para ser socias. Correcto. No tener que recibir... ¿Cuánto están pagando las socias? Las socias 960 al año pero se puede dividir en 12 meses 80 pesos cada vez. Sí, 80 pesos sería el mínimo. Bien. De ahí en adelante lo que quieran. Quien quiera dar más, por supuesto. Esa es la base. Claro. De eso descontado. Vale la pena. Chicas, gracias. Gracias por esto. Gracias por estar bien. Bueno, mucha suerte ahí en el evento. La verdad que lo van a pasar muy bien. Supongo que sí. Y además se van a poder colaborar y ayudar mucho. Sin duda. ¿Cambiamos de tema?